Y si falta una semana para el casamiento, ¿cómo vienen los preparativos? ¿Llegás? Sí, creo que sí, ni me preocupé. Mi amiga Verónica me está organizando todo, así que la verdad no averiguo mucho. ¿No tenés miedo que el novio se escape, viste? Que el novio en la última semana desaparezca, esas cosas casen. Pero yo en dos minutos consigo otro, yo me caso, o sea, olvídate, hago fiesta de cualquier cosa. Ya están confirmadísimos los padrinos, ¿ya te dijeron que van a ir? Sí, 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 todos me dijeron que van, va Gustavo, va Mirta, va Mirta, mi suena, que me llega el 20 y pico, y va a todos. ¿Marley también? Marley también, obvio, lo mato. ¿Cambios de ropa? ¿Cuántos vas a tener? No, no tengo cambio de ropa. Creo que... Ah, no, puedo decir. O sea, ¿va a haber un vestido blanco único para toda la noche? Blanco. Casi blanco. Claro, casi blanco, porque es como yo, casi. ¿Shows en vivo? Va a haber un micrófono para el que tenga ganas de hacer, porque va a ser como que cada uno también pueda cambiar de... Es medio formal, porque la chica amerita que la fiesta sea formal, pero también van a tener la libertad de poder moverse entre las mesas y poner mucho show, creo que después de comer, como te condiciona a estar mirando algo cuando por ahí te querés cruzar, a charlar y lo que sea. Así que va a haber uno solo en el Carnaval Carioca, que es de una amiga mía que hacemos show en el Under, y Betty, que le manda un beso, que me lo regaló también, hablando de Garrón. Pero pará, no es que yo le dije que me lo regale, ella me lo regaló de casamiento, para que el sonido. Y bueno, pero no es como show, es como si fuera música en vivo mientras uno se divierte, creo. ¿Algún deseo en particular para la noche de bodas, post-fiesta? Post-fiesta, levantar, poder despertarme al otro día. Y después deseo de que salga todo lindo, que la gente lo pueda disfrutar, que la gente que se acerque también a saludar también pueda ver, que la prensa esté bien atendida, que los invitados la pasen bien y sean respetados. ¿Lista de regalo o caja de ahorro en un banco? No, caja de ahorro, porque ya tengo todo. Me han regalado un montón ya. Gracias, Lizy. No, de nada, un beso. Gracias.